Es Cordobal, la sultana La de las mil maravillas Con sus placitas de sueño Y su mujer bonita Es gitana porque tiene Todas gracias y alegría Que puede tener la tierra Más grande de Andalucía La de las mil maravillas Sus pintorescos rincones Escuchan la pena mía Ay, plaza, bebé Los dolores Córdoba, mora, ay, qué hermosa eres Perla de Andalucía y hechizo son tus mujeres Córdoba, mora, ay, qué bella eres La tierra maga de celo y crele Eres Campola Merced El barrio de los toreros Y mi Santa Marina La de los piconeros ¡Oh, campo de la verdad! ¡Oh, campo de la verdad! Con el río Guadalquivir Y con tu gracia, señora Tú vienes a saludar A la Córdoba hechicera Que no te puedo olvidar Tus moriscos caseríos Y tu eterna claridad Se te refleja en el río Córdoba, mora, ay, qué hermosa eres Perla de Andalucía y hechizo son tus mujeres Córdoba, mora, ay, qué bella eres La tierra maga de celo y crele Eres Campola Merced El barrio de los toreros Y mi Santa Marina La de los piconeros El barrio de los peric BLM Esto es el barrio de los piconeros El barrio de los piconeros